Muy buenas a todos familia, soy Putupeer y bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de Genshin Impact Vamos a probar a Zino que tiene una pinta increíble el personaje, vamos a catarlo, primeras impresiones, builds, aunque más o menos ya tengo casi todo pensado y tengo todo preparado y tal Vamos a catarlo, vamos a catarlo gente, que ganas, que ganas, que ganas, vaya hipeada llevo encima, también os lo digo gente, a ver, a ver, a ver, a ver Hostia que guapo, se ve super fresco, el color es como bastante fresh, ¿no? A ver, aquí te pega con el remo Vale, tiene este ataque, ok, y esto Uh, movilidad, bro, movilidad, como me gusta Vamos a, vamos a catarlo gente, vamos a catarlo, vamos a catarlo, vamos a catarlo, vamos a catarlo Toma, toma Te ponen a Kolei aquí gente, ¿se habéis dado cuenta? Porque va a ser un nuevo personaje free to play Kolei, ahí donde la veis, en esta versión ya es free to play Mira, 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 mira Oh my god Oh El solito Eso Es Dios Es Dios, ese es el Ito, Ito Electro Que Razor, ni Razor, es Ito Electro Dios, que guapardo el gameplay chaval Razor 5 estrellas dicen Sí, una polla ¿Qué dices? Qué puto, he sudado de reacciones, eh Que tiene un daño de área brutal, loco Que tiene un daño de área de la puta hostia, tú Hostia, tú, está guapardo Está puto guapardo, gente Mierda, esto no lo quería hacer, pero bueno Los ataques cargados creo que nos sirven en principio O sea, no creo que vayamos a hacer ataques cargados en muchas situaciones Pero está curioso Dura mucho, tío Dura mucho, tú Mira, vamos a tirar esto, gente Ahora Voy a hacer bien las cosas con la rotación y demás, ¿vale? Vaya desfase Ahora miramos la build que le han puesto y eso, ¿vale? Tiramos esto Tiramos esto Esto Y ya está Para hacer... Es una pasada, tú Es una pasada, gente Es una pasada, tú ¡Dios! Además tiene mucha resistencia Por lo cual no te stunean, ¿sabes? Lo que te digo Hostia, mira Mira, mira, mira Pero que dices tú ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Un arconte o el padre de un arconte Hostia, tú Acabo de flipar, ¿eh? Acabo de puto flipar, ¿eh? Le han puesto al nivel 80, como siempre, el personaje Su arma Artefactos El nuevo set El nuevo set Se supone que furia Es un poco mejor Jugando bien, ¿vale? Pero están bastante a la par aún así No hay una diferencia muy, muy grande Así que dependerá de los mejores artefactos que tengas Lo que pasa es que furia Por lo que hemos estado hablando con Okram Furia cambia el gameplay un poco Porque puedes spamear más la habilidad elemental y tal Cambia el combo, ¿vale? Por lo cual no es el mismo combo si juegas con furia Que si juegas con este set Pero aún así Es que es got, gente Es got Es got, ¿vale? Y aquí le han puesto estos atributos 371 de maestría elemental Se pone 100 más con la ulti Así que 471 66, 182 Mira Balance 1, 3 Bueno, 1, 2 y pico 135 de recarga Y daño electro Y 1400 de ataque solo, ¿eh? Y pensar lo típico Nivel 8 ¿De acuerdo? Nivel 8 0 constelaciones Artefactos No tiene malos stats Teniendo su lanza realmente como la tiene No tiene malos stats Aún así le falta ataque por un tubo Porque incluso teniendo su lanza Vamos a ver los stats como se ponen tirando todo ¿Vale? Porque van a cambiar ¿Vale? Vamos a tirar todo ¿Veis? 621 de maestría elemental se pone Y el ataque le sube a 2135 ¿Os dais cuenta de cómo mejora el personaje, tío? Por el arma Por la maestría elemental ¿Vale? No sé a Colei con que la han puesto Con el set dendro Colei buffa un poco también de maestría elemental Bárbara la han puesto con Esto Esto Ya está Con esto Esto Vale O sea que aquí la única que buffa un poco la maestría elemental Es Colei Con la pasiva esta ¿No? ¿Era? Ah no Colei no buffa la maestría ¿De dónde sale toda la maestría elemental de Zino? Si Zino saca su maestría elemental Saca 100 Porque se ha puesto con 200 y pico más No entiendo Ahora mismo estoy perdido ¿Eh? Porque ha sacado 300 casi de maestría elemental El set No estaba contando el set antes Porque no estaba en combate ¿O qué? No entiendo esto Pero ha subido mucho la maestría ¿No? De 340 a 620 Ahora ha bajado Se le ha acabado ya el buffo ¿No? Ah es la reacción Amigo es la reacción Claro es la puta reacción No me acordaba ¿Eh? Me estaba volviendo loco tú Claro Ahora sí con la reacción dentro Claro 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 Necesitamos las reacciones dentro O sea es que Kusanali Dios Kusanali y Zino tío Me está dando miedo ¿Eh? Kusanali y Zino Me está dando miedo Con los leaks que tenemos De Kusanali ¿Eh? Me está dando miedo tú El Razor para ricos Zino es Elito Electro gente Mira que guapo tú Mirad que guapo tú He visto que Habéis visto Hay como una especie De habilidad elemental Mejorada ¿No? Según como Cuando sale el ojo Tienes que cuadrarlo ¿Vale? Con la habilidad esta Si tiras la habilidad esta Justo cuando sale el ojo Ya vais a ver ¿Eh? ¿Me cargo a estos? ¿Eh? Fijaros ¿Eh? Hay como un momento clave Cuando sale el ojo Para tirar la habilidad Ah pero tengo que Ahí está ¿Ves? ¿Ves? El momento dorado Cuando sale dorado ¿Lo veis? Esto me lo tengo que leer bien ¿Ves? Ahora he fallado Y ahora Ahí está Se desacompasa Si lo haces mal Se desacompasa Tiene un minijuego ¿Sabes lo que te digo? ¿Ves? Tiene un minijuego Me tengo que aprender Bien al minijuego este Puto Mira es que está guapísimo Cuando lo haces bien Tiene mecánicas Gente Mecánicas Mecánicas Loco Mecánicas Está demasiado Ope gente O sea Yo lo siento Si os hipeo Pero no es culpa mía ¿Sabes? Es culpa del pepino Del cino ¿Sabes? O sea No me jodas Escudito Agüita Condumio Condumio Esto de regalo Y aquí Pam Mira y les llega igual Tú y estaba en Narnia Mira como se agarra A los bichos Y dice Ven para aquí Puto Mira, mira, mira Está guapardo Y pega bastante Y lo vamos a llevar Todo el rato A reacción elemental De Endro Por lo cual Vamos a pegar Hostias fuertísimas Tío Para el abismo God Sí, sí, sí Para los bichos Que van saliendo Todo el rato Separados Vas yendo hacia ellos Y Y con esta habilidad También O sea La movilidad que tiene Tío Instantánea Hostia El gameplay God El gameplay God ¿Sabes? Pero God Uf Me calente Gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Es que creo que no hace falta más ¿Qué le pondremos? Así como Dato ¿Vale? Spoiler Su arma es la mejor Luego le podemos poner Jade Que sería la segunda mejor Hasta la borla blanca Que es de 3 estrellas R5 Sería muy buena arma para él ¿Vale? Muy, muy, muy buena arma para él 7 artefactos O este o el de furia Son buenas opciones El que prefieras Talentos Aunque aquí le suben todo Hasta donde yo tengo entendido Lo suyo es subirle Elemental y definitiva A tope Hay que coronarle ¿Veis? Es que tiene una corona Hay que ponérsela Pum Corona en la elemental Pum Corona en la ulti ¿Vale? Y Pues eso es el personaje Gente Si vas a este set O al otro Pero sobre todo Si llevas esta arma Si llevas esta arma Si o si Maestría elemental en reloj Si no Pues si tienes uno de ataque Muy bueno Mejor que el de maestría Si tienes uno de maestría Muy bueno Mejor que el de ataque ¿Vale? Daño dentro Crítico Daño crítico Ya tú sabes Ya tú sabes Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Estoy flipando Tengo unas ganas de sacarlo De subirlo De maximizarlo Espérate que no me caliente Espérate que me pilla caliente Y se vienen dupes En fin Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para allá Para allá Suscribiros para allá Suscribiros ya joder Y nos vemos en el próximo vídeo Sed felices Peace Oh yeah